Buenas damas y señores, vámonos rapiriendo con la música cumbia para todos ustedes Porque ya menos se viene, sí señor, grupo de ilusión Así es que señores y señores, vamos a bailar Échale, échale, échale Vamos a bailar con sentimiento esta noche, el ritmo y el amor nos dice Vamos a bailar sabroso Dice, 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 dice Ándale señor, el amor nos dice el tema El último beso mi amor, todo mundo a bailar Éch, 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 échale Sonido, elevación Así bailamos, así gozamos ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Échale, mi sabor, dice Ándale, verá Íbamos a la noche, el Cuadrito y unión esta noche ya presente Sí señor, sí señor Y al frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar Oye, como dice ¿Por qué se fue y por qué murió? Sí señor, sí señor Al vueltasar, yo me salí Ándale suave Un momento no supe de mí Al despertar, así el carro corrí Y aún con vida no pude hallar Al verme lloro, me dijo amor Allá te espero, ¿dónde está Dios? Ándale su amor, dice Bailamos sabroso Se fue y por qué murió Se llama al último beso El señor me la quitó Delica sana sin parar Bueno y para poder Cuadrito y unión Debo también ser bueno para estar Bailamos Mi amor Mira que bonito baila mi gente Ándale sabroso Dice ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Para el famoso camino mix Mi su chica panzota Bailamos con sabor, dice Ahora Dice 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 A una perrísima voz Sonido Elevación Música Publicidades Cuadritos Junior Seniors Venimos señores y señores Hasta ahí el tiempo que nos dijo Hoy en esta bonita noche Super especial Continuamos celebrando los 15 Aniversarios de la señorita Evelyn aquí Con la gente de la cruz Y Arista Música